Bien, muy contenta, disfruto mucho la parte de las dos canciones que me toca interpretar. La verdad que pues digo, yo soy cantante y es de lo que generalmente he vivido en mi carrera y lo disfruto mucho. En los bailes pues también me gustan los montajes que se hicieron. La verdad que estoy muy contenta en todo, en actuación, en baile, en canto. Ahora sí que hago lo que más me gusta hacer en un solo escenario. ¿Te consideras una cantante que actúa o una actriz que canta? ¿Te consideras una fiesta completa? Las dos cosas, gracias. Gracias.